Escuchas la mezcla, escuchas la mezcla de DJ Anthony Hoy besarte no me importa, no Tú no has dado el color Y ya me empezaste a olvidar Teniendo mil motivos para recordarme No podrás ocultar que escribí una gran historia en geografía Hoy besarte no me importa, no Tu voz ha cambiado el color Yo cambié tu corazón y lo llenó de fuego ¿Quién ha querido ilusionarte? No sabe acaso que hubo magia entre tú y yo Yo cambié tu corazón y lo llenó de fuego Tu llama no puede quemarme, no Te hace falta mucho valor ¿Quién ha querido ilusionarte? ¿Quién ha querido ilusionarte? No intentaré aguantar No podrás ocultar que escribí una gran historia en tu geografía Hoy cambiaste, mataste todo sentimiento, fallaste Tiraste todo por la borda, juraste que no me mencionarías Que este caso, que este cambio Yo cambié tu corazón y lo llenó de fuego ¿Quién ha querido ilusionarte? No sabe acaso que hubo magia entre tú y yo Yo cambié tu corazón y lo llenó de fuego Tu llama no puede quemarme, no Ya hace falta mucho valor No, 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 no Solo te hundió, te falta el corazón, se te hundió. Tom, diri, tom, diri, diri, tom, tom. Tu corazón, tú me lo recuerdo. ¿Quién ha querido ilusionarte? Y quiero más que entre tú y yo. También tu corazón, y lo llego de fuego. Tu llama no puede quemarme, no. Te hace falta mucho valor. ¿Quién cambió tu corazón? No sabes que he curado mi dolor. ¿Quién cambió tu corazón? Que he curado mi dolor. Es una historia que les tengo que contar. Pasó una noche y eso es verdad. Todo a mí me sale mal. Las cosas se estreman cuando van a pasar. El papá de mi novia, que es de estilo militar, me advirtió que estas danzas no iba a aceptar. Y el automóvil comenzó a fallar. Y ella temprano no pudo llegar. Y ahora resulta que me tengo que casar y no. Yo no me quiero casar, yo no me caso, no me van a obligar ni por tu papá. No me quiero casar, no es mi caso, o me voy yo de esa ciudad. Con las maletas en la puerta fue la recepción. Con un arma apuntando cual si fuera un cañón. Temblando, sonriendo, me llevé la oportunada. Y de fortunas no tenía nada. El día de la boda ya hay mucha tensión. Esperando que aparezca este fiel servidor. Como un margarita estoy de otro lugar. Escapándome en esta ciudad. Se los dije no me iba a casar y no. Yo no me quiero casar, yo no me caso. No me van a obligar ni por tu papá. Yo me quiero casar, no es mi caso. No me voy yo de esa ciudad. Hey! ¡Suscríbete! 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 Y amor, oh, de sentimientos Seguro lo sabes, verdad que lo sabes Hacer el amor En cada detalle Tenerte, amarte, besarte, tocarte Todas palabras, amor, hacerla Con arte, son pino Señor Pero nada chiquito el gusto Paso la vida pensando Paso la noche soñando Y paso la vida pensando Paso la vida pensando Paso la noche soñando Con tu amor Paso la vida pensando Paso la noche soñando Que ir Pensando Y se acabó Por qué Paso la vida Y todo pasó Y me empezaron a dejar mi vida Dentro de la suya Mucho ayudo No hay nada que ver Paso un error Falle en mis cálculos Y se vistió Ni siquiera soñó Me dejó Se marchó Y pasó un error Su vida cambió Pero el vientre Me la atará Y ella asustada Y ella asustada Cambió la mirada Se marchó No dijo nada No quiero No quiero No quiero No queda nada Que hablar Y no quiero No queda Nada No queda Nada 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 Que hablar Sus ojos brillaban Sus labios Temblaban Mi abandono Y yo fui el culpable Y me dejé llevar yo Del deseo Y yo Y cambió La mirada Su voz disfrazaba Se marchó No dijo nada No Y se vistió No sonrió Fue un error Me dejó Y el vientre habrá No quiero No quiero No quiero No quiero No queda Nada Que hablar Y Quiero No más Quiero No más No queda Nada Nada Que hablar ¡Oh! No queda más, queda más No queda nada, nada Quiero hablar y no queda más No, solo queda nada Yo quiero verte otra vez, otra vez Guajar, 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 guajar Primero se marchó Verte otra vez, otra vez Me dice Guajar, 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 guajar Dedicado pa' mi gente Quiero respetar, guajar, 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 guajar Que no le guste, que no lo vuelva a mirar ¡Eso! Guajar, 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 guajar Así que mueve la cadera Y le pregunta amigo ¿Qué será lo que tiene en la tipa? Guajar, guajar Tiene mujeres Guajar, guajar Pisioneras amenazón Guajar, guajar Están murmurando Guajar, guajar Guajar, guajar Tiene el ambiente Guajar, guajar Latino no mienten Guajar, guajar Repiten conmigo ese guampana ¡Y está pa' que es con Solo una pregunta se escucha en este ambiente Y la respuesta en mi mente El latino no miente Por tu baile y su presencia Se asombraron Murmuraron Aquí estoy presente Y yo sé que eso me se siente Guajar, guajar Tiene todo mundo Guajar, guajar Pisioneros, soneros Guajar, guajar Están murmurando Guajar, guajar Guajar, guajar Tiene el ambiente Guajar, guajar La java que no mienten Guajar, guajar Repiten conmigo ese Guajar, guajar 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 Voy pa' la calle, no te pare Que no se acabe la botella Que no se acabe, no le pare Hoy no, yo no me voy a amargar Tú no te melitas, no Voy a robar que no salga nunca el sol Y te digo que es tremendo lío Mi botella pues no quiero estar contigo Que siempre en pared aquí está más buena del lugar Yo pongo un cuerpo y aprendo solo, yo sé bailar Y espérenme en el VIP Que la noche no es para mí Va a tender activado de medio Tú vas a seguir Esta noche en la palma, todo el mundo Voy pa' la calle, no te acabe Clap your hands Que no se acabe la botella Que no se acabe, no le pare Ya yo me olvidé de ti Ya me puse pa' ti, no estoy pa' ti No, 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 no Yo, yo, yo One, two, three thousand dollars Miren qué cosa más rara Una botella sin fondo Bebo y bebo y no se me acaba No me invitaron al baile Ven, no le, ya está el DJ se prepara Me quité el anillo del dedo Y espérenme también a soltero, tú sabes En mi casa como un presionario El aburrimiento me quedaron chingados Me voy a locar, me van a encontrar Yo estoy en tres de baile, bailando el caballo Me he sacado, pero era como banda Como people lo fuimos en balsa Regresé, sé que hacía falta No estaba muerto, andaba de parranda Esta noche no pienso en ella Voy pa' la calle, donde está el baile Que no se acabe la botella Que no se acabe, no le pare Esta noche no pienso en ella Voy pa' la calle, donde está el baile Que no se acabe la botella Que no se acabe, no le pare Everybody Everybody zumba Yo, come on Esto es pa' bailarlo Hasta en la Patagonia Y péndese un paso, que yo lo bailo Yeah One, two, one, two, three, four Dame un beso No te robaré un beso Pero de tu boca te lo pido No te hagas de rogar Así que dame un beso No te robaré un beso Yo te lo juro, mi amor Solo eso va a pasar Un beso al año no hace daño, no engaño El primer beso yo lo guardo en el armario Busco el segundo más rápido que un rayo Me beso a todo el cuerpo y de seguro ni me vuelvo Quiero de tu boca Si de mieles que están hechos tus labios Mi café quiero endulzar y solo Quiero un poquito Que salva vida, tiene puesta la ropa Así que salva, me da, me revira Yo, come on Un beso O te robaré un beso Pero de tu boca te lo pido O te lo voy a tener que robar No, 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 un beso Oh, te robaré un beso Oh, oh, oh Y yo te lo juro, mi amor Solo eso va a pasar Y yo seguro que te han contado Que estoy loco Oh, oh Los labios tienen las curas y los toto Oh, oh Y yo toto pa' mis males Y aunque no te incomodo Dale, soy muy bueno Sin racón y los gachitos Yo parezco un angelito, ¿no? Ah, y me gustó Dale, man Y dale, man Repítelo otra vez Y digo que yo quiero Y de tu boca Siento bien la que ya han hecho Tu labio, mi café Quiero empezar Y solo quiero Un poquito Un poquito de ese amor Que me dure una eternidad Y yo seguro que te han contado Que estoy loco Oh, oh Y tus labios tienen las curas Y los toco Oh, oh Un partido Toco a mis males Y aunque no te incomodo Dale, soy muy bueno Y te juro que Yo solo quiero Un beso O te robaré un beso Pero de tu boca Te lo pido Te lo voy a tener Es que no hay Dame un beso O te robaré un beso Y yo te lo juro, mi amor Solo eso pasará Everybody sing Oh, oh Un beso Un beso que me sepa Caramelo Que me beses donde ya quiero Un beso que me dure esta mañana De robarte lo tengo la gana Y vamos a poner un conani De chamaquito Tú haces Angelina Jolie Y yo soy Brasby En Al-Hadakia Oh, oh Vi como serpiente arrastrándome Como una araña colgándome en ti Como la luna corriéndote Como una espina en tu alma Como un dolor que no salga más Solo vivir para ti Amor En otra parte del mundo Nunca hubo una razón para vivir Solo esperaba otro amanecer Para ver Para ver Si por siempre Por siempre Para dar y al En un ring Con tu corazón Por el que vivimos Los dos Vivir Como serpiente arrastrándome en ti Como una araña colgándome en ti Como la luna colgándome en ti Vivir Como una espina en tu alma Como un dolor que no sana más Solo vivir para ti Amor En la otra parte del mar Se ahogó un corazón En la otra parte del mar Porque no No encontró otro igual Quería dar su humildad Quería dar su humildad Y por siempre 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 Vivir Para Salvar Ese corazón Por el que vivimos Los dos No No Impresionar Lo que ha sido Despertar Y que bebas de mis labios Llenos de rocío Y Volar Sin mirar Hacia atrás Abrazada Abrazada Siempre A mí Y Será Una Oportunidad Y Que con Otro No Logrará Volar Abrazada Siempre A ti Volar Contigo Contigo Volar Volar Y en tus brazos Yo moriré Volar 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 ¡Volar! Y quererte, verte, sea mi suerte Un, un día más, un año más Toda la eternidad la veo pasar Con su cruz en la espalda Directo a su nido Poco lleva de comer No le importó que Pedro marchó Y a quien le olvidará su soledad Desgastando sus manos Ahogando recuerdos Se me va la vida De tanto pensar En ese aquel que me dio nacer Se me rompe el alma al verla llegar Trayendo más historias en su piel Pero encontrará en el baúl de sus sueños Una luz que nos tira Que toca reír Y no vuelvo a decir Se me va la vida Yeah Y no le importó que Pedro marchó Y adquirí mi vida a tu soledad Desgastando tus manos, ahogándome cuidado Porque el camino debe cruzar Y en su caminar la he visto llorar A la vida que tiene colores Los que a veces no queremos ver Se me va la vida al verla llorar Lavando las heridas del ayer Se me rompe el alma, no puedo evitar Sentirme como un niño ante sus pies Se me va la vida Se me rompe el alma Y se me va la hora, se me va la ir ¿Cómo dice? Se me rompe el alma, se me va la ir ¡Aplausos! Que nunca mentirías Que nunca me harías llorar Ya eres solo una amiga Ahora te tienes que preocupar Fueron palabras y nada más No sé cómo esto vino a pasar Por ti todo lo di Por Dios que tonto fui Creyendo que eras para mí Traté de mirar más allá Y tus defectos quise borrar De nada me valió De nada me valió Jugaste con mi amor Por más intento yo En tus ojos brillar En tus ojos brillarás En tus ojos brillarás No me podrás olvidar No, no Te dejo todas mis cosas Ya para nada me servirán Te borraré por completo No quiero mirar atrás Y te deseo mucha suerte Quiero que al fin tú encuentres Quien te pueda aguantar Y quien te enseñe lo que es amar Por más intento no mirar En tus ojos brillar La inevitable verdad Y que otra ocupa tu lugar Y que despides tú de mí Si has el alma yo que no me podré salvar Yo me iré y nunca podrás No me podrás olvidar Y todos mis besos Aquellos momentos Todos los recuerdos No, no, no No, no Así que intento yo mirar En tus ojos brillarás La inevitable verdad Que otra ocupa tu lugar No me podrás olvidar El cielo se cae a pedazos Y siento cortada la respiración Tu aroma se va de mis brazos Pero mi orgullo es más fuerte que yo Maquillas tu rostro con llanto Como si jugarás tu mejor actuación Lo sé, ¿qué ha pasado con el paraíso? Te fuimos soñando y no pudimos comprar ¿Qué razón no te haré pagar tu error? Como un creces, mi alma no miente No lloraré, no verás doblecar Si en mí somos lo he prohibido Y ahora no, y ahora no estarás Y me quedo en soledad No hay razones para llorar Si no estás conmigo Para lanzar el olvido Y no estás Y me quedo en soledad No hay razones para llorar Si no estás conmigo Buscarás otro abrigo No estás conmigo No estás a mi lado Me acompaña mi sombra Mi pena y mi voz Siempre lo has sellado Y así endurecido mi corazón Pero si no te haré pagar tu error Con creces, mi alma no miente No lloraré, no verás doblecar Lo he prohibido Y ahora no estarás Y me quedo en soledad No hay razones para llorar Si no estás conmigo Al olvido No hay razones para llorar Si no estás conmigo Buscarás otro abrigo Venirás al cielo Una señal Que te acerque hacia mí Eso Andas buscando mi sombra No te dudaré No 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 estás Y me quedo en soledad No hay razones para llorar No hay razones para llorar Si no estás conmigo Buscarás otro abrigo No 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 está No está No está No está No No está No está No No está No está No está No ta No está Chico Tú cuentas conmigo, sé que no le quieres y él no te comprende No le llamas, sobran las palabras, quieres amor sincero, yo te lo daré Y te dolerás cuando pierdas tu amor también y te encuentres lo que he soñado No mires atrás, que tu vida va a continuar y te lo grite el corazón No, no le importa el tocar una flor, no cantarla siempre en vez de darle amor No, no mires atrás, que hay un mundo mejor, ven conmigo porque solo doy amor Una lágrima por un beso, un rechazo por un abrazo, tus angustias por una sonrisa Un disgusto por un te quiero, darte la oportunidad de cambiar, sé feliz, date prisa Cuéntame mis ilusiones, tengo una balanza, ven conmigo y cambio tus miedos por la confianza Puedo ser la brújula que te indique el norte, recuerda el idioma de los golpes, lo hablan los torpes Solamente debe tocar una flor, un jardinero o quien lo haga para expresar amor Yo sería el sol en vez de tu tormenta, me empeñaría en quererte, aunque quererte en una compraventa Calmaría tu corazón con pequeños detalles, mataría el tiempo junto a ti no en la calle Secuestraría tu atención con amordarte, por ninguno de esos tres delitos cojo cárcel No, no me importa, me tocar una flor, marchitarla siempre en vez de darle amor No, no mires atrás, que hay un mundo mejor, ve conmigo porque solo doy amor Oh, 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 oh Llegue a buscar tu felicidad Seca tus lágrimas y deja de llorar Oh, 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 oh Porque solo doy amor Oh, oh, oh Yo seré la persona que por siempre esté a tu lado Contrario a aquellos que hasta te ha cambiado Callados que ya la venda te has quitado No mires atrás que el corazón te has liberado Es tiempo de decir basta ya No mires atrás Si tienes alguien que cree en ti y te ama también Y Cristo también te ama Miren hacia atrás No 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 Hola, ¿cómo estás? Soy yo ¿Quién te enamoró? ¿Quién te hablaba a diario? ¿Quién también te ilustró? ¿Quién te enviaba besos Con el viento? Querías fuera realidad O como una canción de amor Donde no hay distancias Donde no hay color Y eres de la verdad Que corte el tiempo Y te daré lo que pides sin más Es mi oportunidad De aprender a amar Quizás te enseñe a ti Hasta la última vez Si logré sobrevivir Y ahora ves, aquí estoy Te toca a ti decirme ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Si yo te doy un corazón que a tu lado quiere vivir? ¿Tú qué ves? Porque yo te doy Lo que hace tiempo La canción Tendré que regalarte un siglo de palabras ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Porque yo te doy un corazón que a tu lado quiere? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Ya no tenemos ¿Tú qué ves? Es el momento En ti Es el momento Que tienes aquí Que nuestros labios se llengan al final ¿Y qué da si yo siento un corazón? Tu lado quiere vivir, porque yo te doy Lo que hace tiempo que llegas en él Y aquí me tienes por fin, dime, dime ¿Tú qué ves? Oye, la que querían ellos Ellos a veces pagan nomás por... Mentirosa Yo pienso que no me quieres Tú engañas siempre a los hombres Y ojalá que tú te encuentres Frente a frente Con un mentiroso Que no le importen las mujeres Que solo piense en sí mismo Y cuando choques Tú la pagas Tú la, tú la pagarás DJ Anthony Un mentirosa Yo pienso que no me quieres Tú engañas siempre a los hombres Y ojalá que tú te encuentres Frente a frente Con un mentiroso Que no le importen las mujeres Que solo piense en sí mismo Y cuando choques Tú la pagas Tú la, la pagarás Y por el barrio me contaron de ti De tus mentiras De tu lengua en plena y nada Y es que los hombres los engañan Con tu triste oración Que eres libre de pecado Y solo sabes, mamá Y me engañó En un momento Me había emotizado En el primer intento Por esos pecados Te declaro Mentirosa Yo pienso que no me quieres Tú engañas siempre a los hombres Y ojalá que tú te encuentres Con un mentiroso Que no le importen las mujeres Que solo piense en sí mismo Y cuando choques Tú la pagas Tú la Mentirosa Tú la pagarás Tú y tú Nadie más que tú Pero sabes No te salió nada bien Si es que para Pero sobrevivir Que es lo que pasó Con otro hombre Por el barrio Te encontraron ayer Como si fuera Me llena Se puló Un pata Solo un momento Te había dicho mentiras Y ganó tu En tu apartamento Como en España Desde Ecuador Sí Y la pagarás Te arrepentirás Te arrepentirás También te dirán Mentirosa Que no me quieres Mentirosa Y siempre en tu sobre Y ojalá Siempre a 20 No me digas Que me quieres Y tú la pagas Tú la pagarás Tú la pagas La pagarás Mentirosa ¡Woo! ¡Ah! ¡Woo! Y quieres calor Te doy calor Sé que quieres más No me tengas temor Y con dónde Te puedo conquistar Si te pasó Por ese amor Y déjate llevar No me tengas temor Y déjalo Ni una noche Triminar Y en las nubes No hay espacios Para bailar Hay movida Y te bañan Sudor sensual Eso nunca Debe acabar Gritarás Eso es parte Y eso es parte de tu vida No lo negarás A enamorarte Tienes miedo Pero quieres más Y nunca Debe acabar Gritarás Quieres calor Y nunca Y nunca Debe acabar Gritarás Y eso es parte De un cuento Que no borrarás Se agotaron Los deseos Pero quieres más Y nunca Debe acabar Y te darás Y te darás Rush the man Pudiendo no nada Yeah, yeah Yo Si quieres calor Estoy presente Para que llames Barro Qué fácil Qué es lo que va Pa, 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 boni, bebé Para que llames Ra, ta, 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 ta ¿Quieres calor? 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 Señoras y señores Arturo Espinosa ¡Uh! ¡Puño arriba! Eso no puede acabar Bosa Me gritarás Baila Eso no puede acabar Bosa Me gritarás Baila Eso no puede acabar Bosa Me gritarás Baila Eso no puede acabar Bosa Vamos Me gritarás Baila Bosa Me gritarán Te doy calor Y más, y más Si estoy llorando Manto de ella, solo de mi cariño Es una historia Parece de novela Pero vivo de ella Parece un hombre verdad Desde pequeño solo vivo por ella Por ella Todo ese tiempo a más nadie yo amé Ellas y esas que están en la tele Con un hombre postizo y postizo mentón Me desvelaba lo que ella soñaba Pero tenía otro Y ese otro no era yo Si estoy llorando No tengo nada de ella Pero todo vivo de ella Me mató Y me lo ha descarado Con palabras me compraba Y a una chonista por el tele Y a una chonista por el tele Y a una chonista por el tele Porque ella era una estrella de la televisión Era una historia Que parece de novela Y me hundo en mi botella Para su nombre olvidar Solo y digo solo vivo por ella Por ella Todo ese tiempo a más nadie yo amé Era perfecta como en Copacabana Bailabas cantando y doradera su piel Pero resuelta Todo es libreto Ella tiene su hombre Y no mueve bien los pies Y ahora ya no vivo por ella Ya no lloro más Porque por la pantalla Y el adiós se fue de su trato Se ha ido hasta el pequeñito Soñando Con poder tocar Tengo amistad Y tú baila contigo Marita Pero resuelta Mucha chiste Ay hombre Ay hombre Digo yo Ay 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 Ya me he dado cuenta Se acabó y lloró Porque en la botella Que me quiero cuidar Ay Yo no sé si puede ser Pero voy a tratar A intentar Si el desafío es imponente Mírame a luchar Mírame a intentar De los sueños en mis manos Solo por lo que doy Y que solo lo que tengo Es confiar en tú Y yo Y lo voy a intentar Y lo voy a intentar Aunque el corazón De marriesga Escribiré la historia Y comenzar Aunque quiera ver Y nos va a casar Y lo Y lo voy a intentar Y lo voy a intentar Lo que siento es antes Por eso voy a tratar Por eso voy a tratar Solo a mí estoy hiriendo Si paro ya Si no intento más Tanto siento que mis chances Tanto siento que mis chances Tienes suspiros que darán Y que solo es mi orgullo Lo que tengo que apostar Yo lo voy a intentar Yo lo voy a intentar Aunque el corazón De marriesga Escribiré la historia Y comenzar No tengo intención De fracasar Y lo Y lo voy a intentar Y no nos digan Si eres este día O esta noche Solo veo Que diamantes En tus ojos No queremos ver Las alas se nos corten No corten No voy a hablar Nuestros corazones Arriesgar Escribir la historia Y comenzar Ahora miren Nuestra casa Y lo Lo vamos a intentar Aunque Elviren El amor Aunque quede rojo En mi interior Sin todo lo que damos Estoy yo Y lo Y lo voy a intentar Nos hace enamorarnos Por siempre No, no Te doy mis palabras Para que leas bien Solo hablan de ti Dime, mamá Te doy agua No quieres beber Que hay aquí En tus labios No cambio por nada El color de tu vida Si aquí aguarda por ti Y no olvides que Si me dejas vacío Mi color será Gris Acércate Espacio No, no Un pedazo de ti Y solo faltan tus besos Y que en las noches Te someras de mí Si piensas volver Para siempre Yo moriría por ti Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Me esperaría esa noche Para que al acostarme Sienta tu odor en mi almohada Le pregunté a la lluvia por ti Y no supo conquistar Creo que tengo que esperar Has dejado mi espacio Un pedazo de ti No, no Solo faltan tus besos Y que en las noches Y que en las noches Te someras de mí Si piensas volver Si piensas volver Para siempre Y donde quiera que estés estaré Y si pretendes volver Yo moriría por ti Y si piensas volver Y si pretendes volver Si piensas volver Para siempre Para siempre Que en las noches Que en las noches De mi piel De mi piel Más allá Por más que intento evitar La melodía La melodía De aquel día Que me hizo renacer Sé que nadie es perfecto Yo lo acepto Y ahora debo reconocer Que allá Donde se une el sol al mar Hay unos labios Que no mienten Los que nunca olvidaré Bajo el cielo esperaré Porque sé que por ti muero No me oculto a mi corazón La verdad en su interior Bajo el cielo esperaré Porque sé que por ti yo muero No me oculto si es verdad Si me quedan ganas de mamar Ahora soy más pequeño Que un beso Como soldado de boca La verdad no sabía Que en la vida Todo juego No me va a vencer Porque allá Por más que intento escapar De tu mirada en mi mente Lo que nunca olvidaré Con todo Bajo el cielo esperaré Porque sé que por ti muero No me oculto a mi corazón La verdad en su interior Bajo el cielo esperaré Porque sé que por ti yo muero No me oculto si es verdad Si me quedan ganas de mamar Pienso en esa melodía Pienso en esa melodía Que me ayuda a sorrir Y no Voy contando cada día Que me separa de ti Y no lo oculto más Aquí me quedo hasta el final Bajo lluvia Va el invierno Hasta que mis ojos No puedan ver Ya Come on Come on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!